¿Cómo saber la ubicación de tu pareja espiando su WhatsApp? ¿Cómo saber la ubicación de tu pareja espiando su WhatsApp? ¿Cómo saber la ubicación de tu pareja espiando su WhatsApp espiando su WhatsApp? ¿Cómo saber la ubicación de tu pareja espiando su WhatsApp? ¿Cómo saber la ubicación de tu pareja espiando su Ichar no se trata solo de saber dónde se encuentran en cada momento, porque eso no debería ser lo que nos preocupará, si no podemos recibir notificaciones cuando éstos lleguen a un determinado lugar. Por ejemplo, cuando nuestros hijos llegan a casa, recibimos una notificación de ello, algo que sin duda nos dejará más tranquilos, notificaciones que podemos configurar a nuestro gusto. Lee también, es latina, se acaba de convertir en princesa y dicen que es más bella que Meghan Markle Además de la posición actual también podemos conocer cuál ha sido todo el recorrido de las personas que comparten la app con nosotros pudiendo ver en un mapa todos sus movimientos a lo largo del día. Como es lógico, para que podamos conocer todos estos datos sobre los demás integrantes, los demás también podrán hacer lo propio, conociendo nuestra ubicación, hasta tal punto llega el nivel de información sobre los demás familiares. O amigos que podemos saber en todo momento el nivel de batería restante en su móvil y avisarles de que lo recarguen cuanto antes es hombre celoso WhatsApp espía como saber la ubicación de mi pareja WhatsApp.